Señoras y señores, Ante todo quiero expresar mi profunda gratitud a la falange restauradora nacionalista y a las palabras que acabo de escuchar de uno de mis queridos amigos y leales alumnos que acompañan mi cátedra privada de filosofía y de política que he visto desde hace 28 años, es decir, desde que fui despojado de mi carrera docente que la había culminado cuando tenía 30 años. De todas las palabras que ha dicho Lencina, solamente puedo aceptar aquellas que se refieren a la continuidad del testimonio de la verdad en que me he mantenido hasta el día de hoy y espero que Dios me ayude hasta la muerte. Dice Peguí que la filosofía no va a la clase de filosofía. Por eso yo he procurado siempre que la filosofía que se ocupa del arte soberano de las definiciones sea ante todo mi propia definición de vida porque un pensamiento esencial que no es vida es un pensamiento vacío, abstracto por cuanto no está comprometido con la concreta existencia. Quiero referirme además a un pensamiento relativo al significado de las palabras. Santo Tomás en la Suma Teológica cita una palabra de San Jerónimo que dice así Hablar impropiamente es el origen de las herejías por eso es que con los herejes no debemos tener ni siquiera en común el lenguaje para no favorecer sus errores. Platón había dicho mucho antes esto mismo del siguiente modo hablar impropiamente no es solamente cometer un error sino que es algo funesto para las almas. Hago esta referencia inicial porque el ambiente está lleno de palabras equívocas y entre esas palabras equívocas hay una que ha hecho demasiado camino en la confusión que es la palabra socialización. Esta palabra quieras y o no porque el uso es determinante está ligada a la ideología marxista y no es posible que sea de otro modo cuando en la traducción de la materia magistra de Juan XXIII en la traducción castellana se expresa la frase incremento de las relaciones sociales se la traduce con la palabra socialización creo humildemente que se consagró un equívoco difícil de disipar porque en el magisterio de la iglesia la palabra socialización significa siempre sí asociación actividad asociada pero salvando siempre algo fundamental que es la libertad y la trascendencia de la persona este es un punto capital porque la palabra socialización está ligada a socialismo y desde el camino que ha hecho el manifiesto comunista de Márci de Engel publicado en 1848 es evidente que no se puede separar de su significado ideológico y de su proyección en el mundo el término socialismo de la ideología marxista hecha esta aclaración lo primero que debo decir es que estamos aquí en esta asamblea para proclamar la realeza de Cristo Cristo es rey de reyes y a ese Cristo que es rey por derecho de naturaleza porque es el hijo de Dios y que es rey por derecho de conquista en mérito a la redención ese rey que tiene el reinado sobre todo lo creado desde el principio hasta el fin en realidad su realeza su carácter regio procede del misterio de la unidad hipotáctica de las dos naturalezas en la persona del verbo de Dios el verbo de Dios asume íntegra la naturaleza humana sin fundirla ni confundirla con la naturaleza divina que es su naturaleza original y esta situación hace que nuestro Señor Jesucristo sea rey rey porque es Dios y rey porque es hombre y hombre asumido en el verbo divino por eso leemos en los versículos finales del evangelio de San Mateo me ha sido dada dice Cristo la potestad sobre el cielo y la tierra ir e instruir a las gentes bautizándolas en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo aconsejándoles que obren todo lo que yo les he mandado por mi parte permaneceré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos nosotros proclamamos esta realeza de nuestro Señor Jesucristo en una sociedad argentina que en su origen raíz y esencia es cristiana y que lo es además en sus tradiciones legítimas pero que viene sufriendo un proceso de descristianización que es lo mismo que decir deshumanización por obra secular del liberalismo y del marxismo en realidad entre liberalismo y marxismo o socialismo existe una relación intrínseca del socialismo que es irremediablemente marxista es como el fruto que sigue a la flor liberal y la raíz la raíz de ese árbol es el ateísmo el ateísmo sistemático que evidentemente aparece hoy dominando humanamente en forma avasalladora en casi todas las naciones del mundo nosotros al reconocer proclamar y exaltar la realeza de Cristo lo hacemos a través de la adoración del verbo hecho hombre en la figura del fracaso y de la derrota humana nosotros adoramos a Cristo en la cruz tiene ahí la figura de un vencido la figura de un derrotado pero el sentido de ese fracaso y de esa derrota es la expresión más acabada del señorío y de la soberanía que se puede ofrecer en el orden humano que es el sacrificio en menester una breve meditación sobre el significado de la autoridad para que comprendamos lo que significa esta afirmación plena y nítida de la soberanía en la figura de la vida que se brinda de la vida que se hace don hasta eso que es el amor en su estreno el sacrificio de la propia vida si no hubiese habido pecado original igual existiría la autoridad la autoridad tiene un fundamento metafísico es un reflejo y una delegación siempre cuando es legítima de la autoridad de Dios de la autoridad de nuestro señor jesucristo si no hubiera hizo pecado igual hacía falta la autoridad para poder hacer que la multitud de los individuos o de las personas pudiera converger a la unidad de un fin pero esa autoridad se ejercería como lo que es esencialmente la autoridad un ministerio de servicio y de amor cuando nosotros vemos en la autoridad temporal en la autoridad política que es la más alta en el plano temporal el uso de la fuerza de obligar de imponer de someter es precisamente un agregado suplementario al sentido de la autoridad exigido por las consecuencias del pecado en la vida de los hombres hace falta esa fuerza de obligar para devolver o volver al orden lo que se ha desordenado volver a su juicio lo que se ha desquiciado en consecuencia la fuerza que es necesaria en las condiciones existenciales de la humanidad tal como existe después del pecado aún con la redención es algo que se agrega a la autoridad como un instrumento pero la autoridad esencialmente es una función de servicio es un ministerio de amor es justamente una de las cosas que ha venido a reivindicar nuestro Señor Jesucristo en su primera venida ha venido justamente en la figura de la humildad del desprendimiento de la pobreza de espíritu en la figura del verdadero señorío que solamente se adquiere cuando uno está desprendido de bienes y de poderes y del propio juicio y de la propia voluntad para hacer entero el juicio y la voluntad de Dios él ha venido a hacerle recuperar al hombre este sentido de que mandar significa servir una forma inminente de servicio por eso en los evangelios se reitera en diversos pasajes el mismo concepto así como los príncipes de las naciones avasallan a sus pueblos y sus magnates los someten con imperio no ha de ser así entre los otros aquel que sea el mayor ha de comportarse como si fuera el menor ha de actuar como si fuera nuestro criado sin dejar de ser el señor aquel que sea el primero ha de actuar como si fuera el último sin dejar de ser el primero así el hijo de Dios el hijo del hombre el hijo del hombre ha venido no a ser servido sino a servir y a dar la vida por la salvación de muchos este sentido de la autoridad es el verdadero este es el que expone nuestro señor en su breve paso por esta tierra y eso es lo que enseña su presencia en la iglesia en la iglesia que continúa el misterio de la encarnación y de la redención a través del tiempo histórico por eso cuando nosotros adoramos a nuestro señor en la cruz estamos en realidad rindiendo tributo a este sentido de los regios a este sentido egresio de la soberanía y del señorío que consiste justamente en el dominio entero y total sobre uno mismo para poder hacer de la vida un don eso mismo que él ha sido hombre hecho hombre un don la verdad que se crucifica por amor a los hombres este es el sentido del mando este es el sentido de la jefatura este es el sentido del principado cabe recordar aquí la agonía de un rey santo como fue Fernando de Castilla y de León es tan de agonizante ordenó que se sacaran todos los signos de la realeza y del poder de su alcoba y recibió al sacerdote que le traía la comunión lo recibió de rodillas porque hizo desmantelar todos los signos del poder porque llegaba el rey de reyes y ante él el sepostrar que es el modo en que la criatura reacciona y actúa en presencia de aquel que es el soberano uno se da cuenta que toda real y verdadera soberanía todo real y verdadero señorío sobre la tierra en cualquier orden y en cualquier nivel ha de ser una delegación y un reflejo de esa soberanía de nuestro señor Jesucristo lo importante lo fundamental es que aquel que ejerce la autoridad sea el primer servidor de los suyos recuerdo en este sentido las palabras que en una conversación con que Vicente Quesada y Ernesto Quesada tuvo Juan Manuel de Rosa en Inglaterra hablando de lo que había sido su gobierno dijo yo he sido toda la vida un galeoso he vivido en servicio consagrado totalmente a la conducción de mi pueblo asumo la responsabilidad de los aciertos y de los errores que pueda haber cometido pero mi vida fue eso al frente del gobierno un acto de servicio por eso porque fue un servidor siendo inmensamente rico se fue pobre de la patria vivió pobre y trabajando para poder vivir hasta el fin de sus días en Inglaterra ese era un verdadero señor aplausos 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 hay un error que todo cristiano debe disipar y es la creencia de que el hombre es protagonista de la historia no es verdad en la historia gravitan dos agentes principales que se juegan se disputan el corazón del hombre y de la respuesta libre y activa del hombre se va haciendo la trama de su historia y se va jugando su destino hay una divina providencia hay más hay una presencia real de Dios en la historia y en el hombre que es el resultado de la encarnación y de la redención el es el principal actor el es el que finalmente ha de decidir está también satanás que es una cosa realísima jugando también su partida en el corazón del hombre y el hombre está ahí como alguien a quien se lo disputan Dios y el diablo resolviendo claridad con libertad decidiendo a quien ha de seguir que mano ha de aferrar pero la historia no la hace el hombre principalmente sino subordinadamente por eso si nosotros consideramos que en la historia no juega nada más que el factor humano que tendríamos que decir en el día de hoy en el día de hoy en que asistimos a un silencio de Dios en que asistimos a una postergación de nuestro Señor Jesucristo en la vida incluso de las naciones cristianas tendríamos que aceptar y admitir que hay una corriente que invade la historia que va arrollándolo todo a su paso como es la corriente del socialismo el socialismo es radicalmente ateo y anticristiano y antinatural y sin embargo no hay documento que haya tenido tanta difusión en el mundo como el manifiesto comunista en apenas ha hecho más camino humanamente que los santos evangelios si el número fuera criterio de verdad y de éxito evidentemente ese manifiesto sería el programa de la verdadera vida pero repito en la historia por sobre el pastor humano y las decisiones humanas está la voluntad de Dios y está también la acechanza permanente del demonio de manera pues que a mi modo de ver en este momento no hay nada más que una oposición real y verdadera una oposición viva y candente que es la que existe entre el cristianismo y el socialismo todo lo demás es circunstancial es episodico es transitorio lo real y verdadero es esta oposición porque responde al sentido de lo que dice Pionce en su encíclica sobre Cristo Rey no existe nada más que un reino que se opone al reino de Cristo y es el reino de Satanás el poder de las tinieblas y nosotros estamos asistiendo en el mundo a la configuración del reino del anticristo nosotros estamos asistiendo en el día de hoy a una nueva torre de Babel que se va levantando y que se levanta precisamente por obra de la acción del socialismo repito el socialismo es como la fruta como la fruta que sigue el fruto que sigue a la flor del liberalismo en realidad en realidad toda la historia documenta precisamente en los últimos doscientos años como se ha ido abriendo paso esta concepción atea y materialista del hombre de la vida y de la convivencia que es en el fondo el socialismo un atentado permanente una agresión permanente contra la persona humana contra aquel que es imagen y se me cansa de Dios el socialismo es una agresión a la persona y Cristo y el cristianismo es la defensa de la persona humana Cristo el verbo que se ha hecho hombre ha venido y está presente para eso para cuidar al hombre a cada hombre porque cada hombre encierra un destino eterno porque en cada hombre hay una dignidad de criatura hecha imagen y semejanza de Dios y proyectada en la eternidad toda la solicitud del cristianismo es justamente para cada persona para cada uno de nosotros para los vivos y para los muertos él no ha venido así para el género humano en abstracto él ha venido para cada hombre y todo el ordenamiento de la convivencia cuando se inspira cuando se inspira en este rey de reyes y en el sentido cristiano de la vida ese ordenamiento institucional del cual necesita el hombre para el despliegue de su personalidad está todo él al servicio del hombre al servicio de la persona humana el socialismo no es del hombre no es de la persona el socialismo es de la masa y la masa es la negación de la persona humana la persona es de la definición y de la decisión la masa donde es absorbido donde desaparece la persona de cada uno para constituirse en una pasión colectiva es algo de la adulación y del servilismo cuando un hombre se dirige a los demás hombres y le habla un lenguaje de adulación no respeta al hombre lo agrave al hombre se envilece él y envilece a los que lo escuchan y lo siguen decía un personaje de Shakespeare me dice palabras halagadoras para que yo no sea digna conmigo mismo la palabra verdadera la palabra que rescata que salva y que levanta porque nosotros somos criatura de la palabra es la palabra que define es la palabra que dice lo que es es ese lenguaje que hablaba don Quijote caballero cristiano cuando se dirigía a sus próximos así fueran de la condición más modesta como eran los cabreros así fueran mujeres perdidas como eran las mozas de partido le hablaba más tanto lenguaje que darse puede porque nosotros somos del espíritu de los oradores la palabra la palabra nos ha creado y nos ha rescatado la palabra es una cosa tan grande tan enorme que encierra en ella todas las cualidades todos los matices todas las propiedades todas las virtudes de las cosas por eso la palabra te levanta o te deprime te exalta o te entristece te golpea o te eleva la palabra es todas las cosas ya lo había visto Aristóteles con esa mirada de águila repiriéndose al alma inteligente y capaz de querer del hombre hecha imagen y semejanza de Dios dice de esta alma que cuando piensa y quiere actúa como un principio separado e impasible que ella llega a ser todas las cosas llega a ser todo el universo creado un poeta contemporáneo lo dice maravillosamente también Juan Ramón Jiménez en un poema metafísico dice que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente la palabra es lo más delicado y esencial que existe porque las palabras la palabra la palabra verdadera es ese pan del cielo que cuando el diablo tentó a Cristo pidiéndole que convirtiera las piedras en panes él le contestó no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que brota de la boca de Dios y bueno el socialismo es un atentado contra la persona humana y el primer atentado que es casi como el principio de todos los que vienen después es la soberanía popular que se sustituye a la soberanía de Dios a la soberanía de Cristo y es una soberanía ficticia que falsifica la realidad del hombre que significa reducir a todos los ciudadanos de una comunidad un uno indiferente que significa la omnipotencia del número que significa que nadie es quien es ni tiene distinción alguna ni función ni responsabilidad que le dé peso que le dé peso a su voto y decisión que significa eso igualar al honesto con el deshonesto al virtuoso con el vicioso a los capaces con los incapaces que significa eso este es el fenómeno del socialismo esto es la masificación esto es la sustitución de la calidad por la cantidad esto es la sustitución de la distinción que es de la persona por la confusión que es de la masa y que resulta de este sistema la consagración ineritable de los menos competentes y de los menos responsables hay una coincidencia en la historia y es que eso que la iglesia ha denunciado desde el pio 11 como el imperialismo internacional del dinero y que Pablo VI en la carta apostólica nombra como los poderes multinacionales cuando hacen su ingreso en la vida de las naciones inmediatizan la política de las naciones justamente en el momento en que fue digamos así considerado desde el hombre destronado Cristo de la soberanía y colocado en su lugar la masa por eso recuerdo siempre las palabras de un diputado de la segunda república francesa que le decía a sus colegas hemos destronado a los reyes de estirpe pero hay en Francia un rey que se llama Rochi nadie lo refutó antes de la revolución francesa los reyes los príncipes tenían y contraían tremendas leudas y estaban así sus acreedores como los Fugger acosándolo a Carlos V pero jamás esos banqueros jamás esos prestanistas esos que hacen rodar con dinero el mundo jamás intervinieron ni en las decisiones ni en la legislación ni en la justicia del imperio de Carlos V hay una correlación íntima entre este ascenso del poder del dinero a regular la vida de las naciones y este sistema basado en la soberanía popular y el socialismo siempre en todos sus pasos es una promoción a la agresión de la persona y a la exaltación de las masas porque la soberanía popular y su ejercicio configura una política de masas tomemos otro ejemplo la familia que significa la familia la familia es de todas las instituciones aquella que tiene el cuidado la preocupación decisiva y fundamental de la persona de cada uno la familia es el lugar de la distinción personal no interesa que los padres sean cultos o incultos lo que interesa es la solicitud y la consagración a cada uno de sus hijos en que otro lugar considerado escuela universidad cada uno es considerado en su individualidad propia cada hijo es uno exclusivo intransferible inconfundible en que lugar están cuidados de todo su ser y principalmente de su alma de esa alma que es el reflejo de Dios en la tierra sino en el hogar el sentido profundo la razón la razón me atrevo a decir por la cual Jesucristo hizo de esta institución algo sagrado la elevó a sacramento es porque esta institución mana tiene una importancia decisiva en el cuidado de la persona de la persona singular de cada uno si no te la cuida en el hogar tu persona donde te la van a cuidar los padres son insustituibles tienen que estar unidos y juntos en la disposición al sacrificio en la negación permanente este es el ejercicio de la autoridad de los padres sobre los hijos sobre esta institución se ha lanzado el liberalismo y su continuación el socialismo a destruir indiscriminación de los hijos disolución del vínculo indisoluble quebrar el vínculo indisoluble del matrimonio significa a la larga convertir a los hijos del hombre en hijos de prostitutas porque hay una cosa que es fundamental si yo asumo en la vida un compromiso que es de la vida yo tengo la responsabilidad de aceptar todas sus consecuencias así sean las más negativas puede acontecer si que dos personas no puedan continuar juntas y deban separarse lo que no pueden volver es a sellar el mismo compromiso esto esto es fundamental el hijo necesita de la identidad de los padres o al menos asistir a esa inmolación permanente de los padres sean cuáles fueran las condiciones que se den en su vida por eso porque lo que está en juego es la persona de cada uno esa cosa única intransferible que es la persona humana debe de ser una empresa económica debe ser como dice el magisterio de la iglesia una comunidad de personas muchas cosas el hombre tiene que realizar asociado a otros porque no podría con sus solas fuerzas pero lo importante y fundamental es que en esa asociación en esa actividad conjunta cada uno sea el que es porque aún aquel que desempeña la función más mínima es como decía Martín Fierro hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo la realidad y la verdad es la distinción es la persona estamos asistiendo en el día de hoy nada menos que a la última etapa del proceso socialista marxista iniciado en el 18 en la Universidad Argentina en pocos meses se harán un empujón en la dirección del socialismo revolucionario no que no fueran marxistas las conducciones anteriores recuerdo cuando triunfó la libertadora llevaron a marxista de medio pelo a la conducción de la Universidad pero marxistas habrán llevado a aquellos que están en la decisión final esto es importante de tener en cuenta se configura una universidad de masa cuando la universidad es de la persona como cualquier persona de sentido común advierte hay cuatro sentencias para no demorarme mucho de Lenín en el año 17 que las vamos a ver proyectadas en la realidad nacional la primera dice la democracia esta democracia popular del sufragio universal es la vía más próxima para llegar al comunismo y se comprende porque lo que emana de las urnas cuanto más expresivas son es justamente una política y un gobierno de masas la segunda dice allí donde está la masa allí debe estar el comunismo por eso en la Argentina nos repitieron los comunistas el error de 1945 y desde hace varios años se han puesto a la sombra del peronismo el propio presidente electo a cara de reconocer al día siguiente de las elecciones del 23 de septiembre la infiltración marxista en las propias filas de su movimiento y habla de la necesidad de erradicar al marxismo el tiempo dirá lo que va a ocurrir yo pienso sinceramente que cuando se elige como compañero de ruta al comunismo el problema luego se hace prácticamente casi imposible de resolver porque el comunismo es como un cáncer que te devora finalmente el cuerpo pero como en la política cuentan los resultados y no las intenciones el tiempo nos dirá lo que va a ocurrir otra sentencia de Lenin es aquella que dice que todo límite en la naturaleza y en la historia es convencional no hay más que límites convencionales lo cual quiere decir que todo está permitido y se agrega la cuarta que dice la sutrefacción es el laboratorio de la vida es cuestión nada más que asomarse a lo que ocurre cada día esta orgía de la pornografía de la destrucción con las imágenes y el espectáculo público hasta del orden zoológico de la existencia no se hace otra cosa que pasear demoradamente ante los ojos de una juventud imágenes demoradas de las mayores aberraciones que existen entre los hombres también el gobierno peronista ha dicho que va a combatir la pornografía esperemos esperemos que así sea pero observen ustedes como se opera en la destrucción de la persona la vía más próxima para llegar al socialismo es el sufragio universal luego el comunismo debe actuar siempre allí donde está la masa por eso están allí a la sombra de las masas peronistas principalmente de las universitarias todavía más que de las obreras y luego todo límite es convencional y la putrefacción es el laboratorio de la vida se trata de pudrir de descomponer de desintegrar espiritual y moralmente las almas las costumbres las instituciones y de esa manera se abre paso al terror bolchevique el socialismo en cualquiera de sus formas se opone al cristianismo como la materia indeterminada que no es nada por sí misma se opone a Dios el ser que es la forma de la forma el socialismo en la negación del cristianismo como la masa en la negación de la persona como la confusión en la negación de la distinción como la subversión en la negación de la jerarquía que que sentido tiene terrorismo si no es precisamente algo fundado en la idea de que todos los límites en la naturaleza y en la historia son convencionales luego hay derecho a todo a usarlo todo a disponer de todo el ascenso de las masas al papel protagónico de la historia de las naciones supone un proceso de nivelación una disminución de lo personal una homogeneización social la técnica aplicada a la solución integral de los problemas humanos por medio de una planificación minuciosa ahoga finalmente a la persona no se trata de condenar a la técnica ni a su eficacia prodigiosa sobre la materia operable pero la técnica es absolutamente ineficaz en el ámbito moral salvo para cuestiones auxiliares por lo demás debe ser puesta al servicio de la persona humana asistimos nosotros a un proceso de desintegración espiritual y moral a un proceso de enajenación y de vacío interior del hombre resultado correlativo e inevitable de la socialización que despersonaliza es esa socialización colectivista mecánica rebaniega por eso decía finamente un hombre que no puede ser sospechoso de ortodoxia como Nietzsche decía finamente hace un siglo el socialismo es la moral del rebaño pensada y ejecutada hasta el fin y la socialización se muere en la dirección de una sociedad comunista universal a través de las repúblicas socialistas existentes y de los movimientos de liberación nacional de signo marxista la meta última y final del socialismo marxista leninista el único objetivamente operante en el mundo es la sociedad de los iguales aquella de la cual hablaba de a ver en los tiempos de la revolución francesa se trata finalmente de la organización del vacío interior bajo el terror bolchevique el terror sistemático una sociedad sin matrimonio indisoluble sin propiedad privada sin iniciativa personal sin clase sin estado nacional y sin religión es decir el hormiguero humano ningún lugar para la aventura y el riesgo para la iniciativa y el genio creador la vida esforzada y heroica la negación y el sacrificio porque todas estas cosas son expresión de la persona de la persona que puede actuar individual o asociada pero donde siempre cada uno es quien es y tiene su lugar y tiene su significación no más santo ni héroes ni sabios ni poetas masas nada más que masas anónimas el socialismo que avanza en muchas naciones incluso en nuestra patria con ritmo evolutivo revolucionario moderado o apresurado es siempre el fruto que sigue a la flor liberal invariablemente ateo y materialista aunque se presente acristianado y parafraseando el evangelio aunque subjetivamente un movimiento socialista quiera desvincularse de la ideología de origen objetivamente es absorbido por las corrientes dominantes de la historia por la presión irresistible de la corriente histórica el socialismo atento resisto contra la persona humana la disminuye la absorbe la destruye comienza por desconocer en el hombre su alma inmaterial e inmortal reduciéndola a un animal super evolucionado y si el hombre no es mal nada más que un animal super evolucionado y esto está en el punto de partida que otro horizonte que la zoología le cabe al hombre y bueno frente a esta negación de la persona que es negación de Dios y de Cristo que involucra este movimiento arrollador hoy en la historia universal que es lo único que se le puede oponer es justamente la afirmación del ser del hombre que eso es Cristo Cristo crucificado esto significa para nosotros para nosotros el sentido cristiano de la vida nosotros somos nacionalistas porque cuando la patria está enferma y en trance de perderse la solicituancia a ella tiene que ser extrema y total este es el sentido del nacionalismo y el nacionalismo argentino tiene que ser cristiano tiene que ser un nacionalismo que se proyecta en lo universal y trascendente y lo universal y trascendente es de la esencia de la persona y es como una irradiación de Dios de Cristo en el hombre por eso es que nosotros los que somos nacionalistas y cristianos y además enamorados de la jerarquía porque es una forma debe estar enamorado de Dios él todo lo ha creado en sabiduría hay un orden del ser hay un orden de la verdad hay un orden del amor cada cosa tiene que estar en su lugar propio y por eso todo tiene que ser jerárquico porque no puede haber una pluralidad de partes y una pluralidad de individuos que se ordenen a un fin común sino dentro de una escala de subordinaciones donde repito aquel que dirige y que manda ha de ser el primer servidor de sus subordinados muchachos de la falange y todos aquellos que nos acompañan esta noche esta es la hora de la intransigencia esta es la hora de hablar el lenguaje que Cristo nos recomienda en el termón de la montaña si, si no, no esta es la hora de la ostinación invencible de la constancia persistente de la fidelidad continuada es cierto nosotros no tenemos la fuerza de número no tenemos la fuerza del dinero no tenemos la fuerza de las armas no tenemos la fuerza de las logias ni de los poderes ocultos pero nosotros tenemos la fuerza de Cristo y en la manera en que esa fuerza irradia en nosotros y Cristo viva en nosotros más que nosotros mismos en esa misma medida seremos invencibles aún en la derrota porque después de todo esto es un lugar de paso de prueba y de testimonio y lo importante es que seamos capaces de ser hasta la muerte y sobre todo en la hora de la muerte testigo de la verdad de esa verdad que es nuestro Señor Jesucristo la verdad crucificada por amor la verdad que nos ha creado y que nos ha redimido sin Él no hay nada ni posibilidad de nada ni se puede hacer nada que sea afirmación real y plena de aquello mismo que Él ha venido a cuidar proteger y defender que es la persona humana que es la Amén.